De general, de cultura general, por favor, de cultura general, de pirano, de cultura general. Por favor, los matemáticos ya la tengo que contar. Esa chicha, hija. Gama, le ha hecho una y le dice, un tercio le dice, le hable. Bicho, no deja de estar sobrado porque viene para escuchar a la bicha. Vaya, pues se lo voy a poner más fácil. Se la voy a poner más fácil, vaya. ¿Cuánto es un tercio de nueve? Pues vaya, un tercio de nueve. No, solo una oportunidad, vaya. Una, una oportunidad. ¿Un tercio de cuánto le dice? De nueve. Ve si. Nueve dice. Estoy dando mal en matemáticos. Y se nota ya. ¿Un tercio de nueve? Un tercio de nueve. Un tercio de nueve, ¿cuánto es? Un tercio de nueve, tres. ¡Vuela! 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 ¡No, no, no, no! Es que el chico me estaba diciendo tres y dos semanas. ¡No, no, no, no! Lo que pasa es que el chico estaba haciéndome así. ¡Ah, parranda! ¡Parranda! ¡Vuela! No, 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 no. Chico, eso no se hace para... ¡Reinicio, reinicio, reinicio! ¡Uno, dos, tres! Eso no se hace, chico. ¡Ah! ¡No, no te sopló a vos, pero sí le sopló a la vesis! ¡Intentó soplarle, pa'! Ajá. Están hablando que se la sopló a la vesis. ¡Intentó soplar a la vesis, pues vaya! ¡Puede que te baje! ¡Obvio! ¡Jajajaja! ¡Vaya, premio, 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 premio! ¡Ya te había apasmado! ¡Ok! ¡El diablo le sopló a la gente! ¡Vaya, pues le vamos a poner una más fácil a los hombres, pues vaya! ¡Es matemática! ¡Deja la venir, crejo! ¡Deja la venir! ¡Deja la venir! ¡Vaya! ¡Apa, el tipo no me deja el de último, tico! ¡Tos hombres no! ¡Ponete ya, pues! ¡Vaya, vamos a ir en orden! ¡De último, tico! ¡Sin soplar mujeres, por favor! ¡Ustedes son inteligentes, así que no soplen! ¡Vaya! ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 81? ¡Ay, no! ¡Cállese! ¡Chico, es bobo, rápido, 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 una! ¡Pero, espera, que no estoy pensando! ¡Ah, pues pasa! ¡No, ya, voy a decir que yo soplé! ¿La raíz cuadrada de qué? ¡De 81! ¡Nada! ¡De 81, dijo! ¡Ajá! ¡Vamos, Karen Rata! ¿Qué le está pasando, Nico? ¡Nueve! 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 ¡Se la lleva! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y ha terminado! ¡Nueve, papá! ¡No, el primero, el primero hay que adivinar a papá! ¡No era en turno, papá! ¡Ah! ¡No era en turno! ¡No, si era en turno, pues! ¡Pero si adivinó era, yo no era! ¡No era el papá, bro! Porque estábamos ganándose la raíz, pa! Mira, es que es bien fácil, te voy a explicar. Lo que pasa es que lo tienen que dividir... Y se queda. Y me agarra la cabeza. Lo tienes que dividirle cuando me lo diga. ¿Por qué no le voy a entender? Vaya, una fácil de matemática, por favor, no le sople a nadie. ¡Hombre, por favor, tico, no soples! ¡Ok! ¡Váganse para el hombre! ¡Ok! ¡Vamos a empezar de aquí para allá! ¡Vaya! ¿Cuál es el valor de pi en matemática? ¿Un dígito y cuatro décimas? ¿De qué? ¡No! ¡Vaya! ¡Ve si! ¿Por qué? Ya están preguntando. ¡Tres puntos no es él! ¡No! ¿Cuál es él? ¿Cómo fue? ¡Ah! ¡El valor de... ¿Cuál es el valor de pi, hombre? Pero con cuatro decimales. Con cuatro decimales. Este... Dos. ¡Ja, ja, ja! Cuatro decimales. ¡Ay, dos! Espérame, Nayeli. ¡Ay, yo me equivoqué! El valor de pi en matemática. Con cuatro... Cinco. Con cuatro decimales. Cuatro decimales. No, espérame. Cuatro decimales. Cuatro decimales. Cuatro decimales. ¿Vos? Dice... No. Un momento. Cuatro decimales. Cuatro decimales. ¡Eh! ¿Cuánto dices? ¿Cómo aprendían matemática? ¿Qué le dices? ¡Escuela! Si no te gusta la licra, ruédenla. ¡Sí! 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 En el último de hombre. ¡Qué chiva está esta! ¡Qué chiva está esta! ¡Qué chiva está esta! ¡Sí! 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 la mitad es uno, el ombligo ok la mitad es uno, el ombligo mamá ya vio cuánto vale solo esa licra 50 dólares 50 dólares por adivinar el valor de pi por adivinar ese era el único que nos había dado tenemos que ir a la escuela efectivamente adivinando adivinando no, eso era quitarle puntos vaya hombres vamos a ver un beso chua no me ha dado nada qué vergüenza ha ganado experiencia en matemáticas bien ganó una camisa chua julio julio el diablo es el que va a ganar no va a probar los barros la diablo toño también hilo también hilo casi todo la llevó bueno ganadiona huela marlo la zamutida ganó a tu marido la última camisa para hombres para que participe lo que no ha ganado no más para que no haya participemos lo que no hemos ganado chiquita para que casi todo no ha ganado montón de premios y no han ganado bueno no pero uno ya ganaste en julio ya ganaste ya ganaste los que llevan más de cuatro chiquitín ya ganaste chiquitín ya ganaste una vez ya ganaste una vez ya tuve chiquitín dale lo que me ha ganado no ya ganaste no no quítate ya ganaste ya ganaste ya ganaste ya ganaste ya ganaste esta es la ronda de perdedores no más ok esta camisa se la lleva el que se la quita sapo que pa' malo si no me fue julio estaba dormido papá yo le estaba diciendo a chiquitín yo le estaba pay 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 ¿cuál es el valor de esta de cada chiquitín? es que te sabe porque estás a buzo men última última vaya conjunto 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 vaya conjunto ajá vaya es que no han ganado pues vaya quien no han ganado la mujer que aguante un minuto sumergida en el agua sin sacar la cabeza por cien dólares por cien dólares bicha participa todo pues vaya participa y vos crees que va a aguantar minuto y vos crees que va a aguantar minuto a dicha vaya en el poste si se meten vaya no es la última que salga que sea la ganadora vaya la última la última lo vamos a hacer en dos pues vaya la última dos que salgan aquí está bien el tubo está muy lado ahí muy oscuro vaya vaya agárrense pues búsquense rebúsquense donde van a meterse vaya la última dos que salga la que el primer lugar se lleva la falda short y el segundo se lleva la camisa Marlon pues no hijo es para mujer si sale Marlon llevan premios si la última la última se lleva la falda short y la segunda la blusa vaya no te metas a la cuenta de tres uno agarren aire uno dos tres la pescadora vamos ah vean la pescadora tiene que aguantar la Johanna sale la primera sale la primera sale la segunda no la que salga de último se lleva vamos a la pescadora 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 empate fue vaya entonces chicle bote ganar la falda short entre la mayela bien si hubo un empate así que la vamos a repetir ustedes dos vaya a la cuenta de tres la primera que salga de ustedes pierde la que quede gana uno dos tres chicle coquilla no vamos a bajar el agua no 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 aguanta caja aguantar el minuto un minuto anda cerca viejo aguantá 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 que la mayela ya sacó el aire ya sacó el aire se lo gana la chicle y la mayela y por un segundo te pitan o te pican te pitan o te pican te pitan o te pican te pican te pican te picar te picar ok terminamos 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 mexicana entonces los bichos ya 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 tenemos que irnos entonces bicho y bichas si quieren agradecerle abrazo ahí con su pareja abrazo gracias pero Marlon ¿Dónde está Marlon? Marlon ¿Dónde está Marlon? ¡¿Dónde está Marlon? ¿Dónde está Marlon? ibi buscando a mi madrador ja 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 ofrecida regalona la verdad que bonitos premios y cabal se le cumplió que hiciéramos los retos cuando se acaban cuando fin de semana y la plaga le canta así y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!